Un proyecto que estuvo listo para la firma del entonces procurador Edgardo Maya sancionaba a los ministros de la Yidis Política con destitución e inhabilidad. Hoy la revista Semana da a conocer el documento que deja nuevas dudas sobre la decisión del actual procurador Alejandro Ordóñez que absolvió a esos funcionarios. Dora Montero. María Cristina, es evidente que entre el proyecto del fallo de la época Maya y el fallo del procurador Ordóñez fueron eliminados bloques completos del documento que mencionaban las pruebas documentales sobre la participación de los ministros en el cambio de voto de al menos dos congresistas. Los investigadores de la Procuraduría de Edgardo José Maya habían encontrado que las faltas cometidas por el entonces ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, del viceministro Hernando Angarita y del ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancur, eran gravísimas y dolosas. Por ello, en un documento de 143 folios se ordena. Sancionar disciplinariamente al señor Sabas Pretel de la Vega con destitución e inhabilidad general de 13 años al doctor Luis Hernando Angarita Figueredo con destitución e inhabilidad general de 11 años y al doctor Diego Palacio Betancur con destitución e inhabilidad general de 10 años. Al contrario, el fallo del procurador Alejandro Ordóñez de 106 páginas determina Absolver de los cargos formulados en la providencia del 27 de junio de 2008 a los doctores Sabas Eduardo Pretel de la Vega en su calidad de ministro del Interior y de Justicia. A Luis Hernando Angarita Figueredo en su condición de director de asuntos políticos y electorales del Ministerio del Interior. A Diego Palacio Betancur en su condición de ministro de Protección Social. El argumento de la absolución de los tres funcionarios es que existe una duda razonable sobre los hechos que llevaron a que la ex congresista Gides Medina votara a favor de la reelección presidencial. Para el representante a la Cámara Germán Navas Talero, quien denunció a la congresista Gides Medina ante la Corte Suprema de Justicia y entregó copias de los hechos a la Procuraduría, es evidente que las pruebas fueron retiradas del fallo definitivo. Cuando el señor Procurador General dice que había ausencia de pruebas para encartarlos, yo tengo que replicarle que me perdone, pero el proyecto que tenían y que aparece aquí en los computadores demostraba que las pruebas sí existían, que hicieron la última hora, las ignoraron, más de 20 y pico de piezas procesales que figuraban ahí resumidas, las sacaron para decir no tenemos pruebas. Y dice que la actuación del nuevo procurador genera dudas. Yo también tengo una duda razonable, después de ver esto que ustedes me han mostrado, de ver lo que existe en la Corte Suprema de Justicia y la ausencia en la última providencia, pues a uno le queda una duda razonable. El fallo del procurador Alejandro Ordóñez fue apelado y por lo tanto no se encuentra aún ejecutoreado.